ok buenos días tengan todos en un caso aquí de un volvo 2017 xc 90 el problema que presenta este es el motor este lleva lleva super cargador viene con una correa y el problema que está presentando es el siguiente tiene estos dos códigos, yo estos códigos ya los revisé pero tiene el p0 300 que vemos aquí y tiene estos dos que están aquí abajo p 0 0 33 y p 0 0 48 sabe que siempre recomiendo inspecciones visuales en este caso cuando yo hice la inspección visual vi que la válvula de descarga que es esta que está aquí el orden de refuerzo del turbo compresor está muy alto es porque la válvula estaba desconectada la razón lo desconozco me imagino que en otro taller lo estaban revisando y lo dejaron desconectada no la conecte y el código se borró esto un informe cuando el vehículo llegó ¿verdad? un diagnóstico de inicio ¿verdad? que siempre es importante realizarlo para saber con qué códigos llegó el vehículo ok este código ya se borró este código ya desapareció estaba desconectada yo me imagino que ellos estaban haciendo una prueba porque este también el p 0 0 33 que la válvula el el selenoide de derivación se trabaja por vacío este que está aquí este va en la parte superior del motor en este motor es cuatro cilindro en línea va aquí no sé si pueden percatarse o pueden ver que miren cómo se derritió eso es porque hay un sobrecalentamiento en el motorcito del selenoide lo pueden ver yo de todas maneras ahora voy a hacer un vídeo midiendo la resistencia todavía tiene presente bueno hay falla de midfire yo no sé voy a probar hacer las pruebas porque si él está abierto el motor está absorbiendo aire por ahí y puede producir mis fallas yo le voy a mostrar el midfire ahorita pero antes quiero hacer una prueba fíjense tiene un cortocircuito porque déjenme ver cómo lo coloco aquí y ahora les mido la resistencia para que podamos ver y que vean cómo tiene un corto hay un corto el motor hay un corto el motor ni siquiera suena ni cliquea ni nada hay un problema ya este selenoide no sirve y calentó aquí se ve donde el motor no hay suficiente luz podemos ver esta parte aquí fue donde calentó inclusive ensució la derritió la parte donde ella calza donde ella calza así ella va en la piel así ella va así ella calza aquí y aquí tiene sus dos mangueras y este es su conector esta donde esta? aquí esta el conector yo lo revise y se ve en buenas condiciones ok voy a empezar con ese diagnóstico ya mandamos a pedir repuesto en la en la en la volvo ya el cliente aprobó otra cosa que quiero cambiar es la PCB válvula PCB que es esta aquí está el número de partes ya la pedí por mantenimiento porque la veo que está muy tiene liqueo haberle desconectado la válvula de descarga puede hacer que esto se dañe porque la presión que tiene el motor es fuerte y eso me puede estar produciendo también un mis falla entonces todavía no he hecho el diagnóstico del mis falla porque es muy peculiar fíjense aquí como este es el cilindro 1 2 3 y cilindro 4 entonces vean la falla del cilindro 1 y 3 es la misma en el mismo momento demasiado casualidad que sea el cilindro o que sea o que sea una bobina o que sea una bujía un SPAR muy difícil la verdad entonces es en el mismo momento y a la misma revolución entonces y esto no aquí no hay entonces eso me produce un código P0300 que es múltiple mid falla o múltiple falla de cilindro entonces primero decidí arreglarlo en el celinoide y después ya me enfocaría si se arregla ok si no entonces ya me enfocaría en lo que es los cilindros me di compresiones todo entonces seguiré vamos a continuar con otro videito cuando me llegue el repuesto montarlo hacer las pruebas y quería medirle la resistencia vamos a medirle la resistencia a este celenoide a ver cuánto tiene ok para darnos una guía y revisamos el celenoide que me van a traer también le revisamos la resistencia eso es buena información para tener para el descarte para que los ayude cuando porque a veces puede ser que no este este como en corto pero es posible que a veces dispare pero ya se queda pegado pues eso es bueno tener la resistencia para saber si está en buenas condiciones o en malas condiciones ok aquí ya tengo el celenoide en sus dos polos y ya y fíjense la resistencia que tiene 1.1 de resistencia de ohm 1.1 1.1 1.1 sí esa es la resistencia entonces ya tenemos un parámetro eh aquí anotado y esperemos que me llegue el repuesto de la Volvo y le medimos la resistencia para saber más o menos el rango de que cuánto debería tener el motor es una información importante yo siempre anoto todo eso vehículo que me llega si no lo si no si no tengo el por lo menos en este caso ya yo sé que está dañado pero si estuviera funcionando es bueno ver los parámetros yo utilizo identifix ahí busco cuánto debería tener motor de resistencia el celenoide y ya de ahí saco conclusión y medimos el que va a venir y ahí ya nos damos cuenta que hay un problema entonces vamos a reparar esto vamos a esperar que llegue lo repuesto y le grabo otro video ok les cuento que todavía estoy con el Volvo bueno ya le retiré los inyectores ya después le explico cómo cuando lo vaya a poner le explico cómo sacarlo son GDI correcto aquí ya lo tengo en la máquina solo la máquina GDI es una máquina especial yo tengo para limpiar inyectores la otra la de GDI la tengo en otro sitio pero yo lo que quiero es por ahora voy a probar fíjense el carbón que tiene el GDI generalmente eso produce una falla no es tanto que esté sucio por dentro sino que tenga carbón entonces yo lo voy a meter aquí en la pecera no puedo hacer test porque este es para inyectores sencillos entonces voy a hacerle la limpieza de carbón al inyector no los voy a limpiar por dentro que generalmente bueno en este país eso no sucede o se daña o el carbón GDI lo tapa entonces porque si continúa con el P0300 ya resolvimos dos problemas ahora vamos con el tercero ok fíjense aquí ya los tenemos miren como quedaron limpiecitos ya no tiene carbón ya están limpios ya ahora vamos a montarlo para ver si ya es midfire porque tenía múltiples midfire ya se le quitó ok ya se le quitó vamos a montarlo y probamos fíjense como voy a pedirle la resistencia a esto yo le contestaba 0.5 0.5 esto no sirve ya me dimos esta tiene 4 esta tiene 4 esta tiene 4 esta tiene 4 y esta que tenía aquí tenía 0.5 esta es la nueva 0.5 si yo le hice esta prueba ok si yo le hice esta prueba si está bueno aquí el paseo se ve bien esto con cámara no se ve bien vean como esta bobina yo le ponía el test de prueba aquí y me prendía o sea estaba funcionando pero la chispa no era la adecuada ok fíjense aquí vamos con los midfire le metí la máquina de humo y me doy cuenta de que tenía un liqueo por aquí verdad continuamos con los midfire vean parte inferior por aquí no se siente nada del gas absolutamente nada por ahí estaba liqueando el liqueo era exactamente por aquí y de verdad que no se siente no hay nada ya el gas que se venció yo lo compré nuevo lo pedimos con el número de parte 3141 1250 ahí está listo aquí lo tengo listo para armar ya vamos a armar ya saqué este lado fíjense el liqueo lo tenía por aquí el liqueo de humo era exactamente en esta esquina claro eso me estaba produciendo los midfire ayer entonces bueno vamos a armar y probamos a ver si ya con esa falla con ese liqueo que tenía ahí porque ahí donde está el cargador ahí está el cargador ese es el cargador vean su polea por la parte de adelante la idea es sacarlo todo yo no lo quise sacar todo o sea que fue la parte de atrás bueno listo vamos a armar ok fíjense ya ya aquí con el volvo la volvo ya solucionamos ya los tres problemas que tenía los tres códigos ya se solucionaron ya le acabo de dar una prueba se va a entregar hoy en la tarde pero le voy a hacer tres pruebas de manejo una en la mañana ya la hice una al mediodía y una al final de la tarde ya listo para entregar el único mensaje que tiene ahí bueno el cinturón y el otro mensaje que bueno el nivel de combustible está abajo pero ya todo el sistema este está activo recuerden siempre este tiene la batería este modelo tiene la batería auxiliar adelante yo la tuve que sacar inmediatamente al ponerla le va a mandar el mensaje que está dañada eh que hay que cambiarla reemplazarla y hacerle el el adaptativo pero te dice que la única manera de hacer el adaptativo es cambiando la batería no ustedes le miden el voltaje si no tenía problema en este caso tenía 14.3 12.7 estaba encima del rango se le hace el adaptativo o un reset un reset de la batería auxiliar y él vuelve a agarrar todo su sistema otra vez importante el problema que teníamos ya el último problema era el P0303 o P0300 no recuerdo que era Misfyer estaba era varios Misfyer ya lo resolvimos hubo muchas cosas que hace en este vehículo los inyectores GDI había que hacerle mantenimiento por mantenimiento hubieron muchas cosas que hacer se cambiaron lo se le cambió un coil recuerden recuerden en el video por la resistencia que tenía que era muy baja o se iba dañado o ya estaba echando broma yo quería comprar la original el cliente no quiso lo otro era se le cambiaron la bujía por mantenimiento y el último video bueno fue el gasket que tenía un vacuum leak yo le puse la máquina de humo no me dio tiempo colocarla bien el video porque después si quieren saber más de la máquina de humo bueno me mandan un mensaje y yo les mando un video sobre la máquina de humo o les mando el video que tengo sobre la máquina de humo que más listo dato muy importante ok eso también este si ustedes si este vehículo tiene problemas con con midfire y reparan el midfire el queda con una leve leve fallos de cilindro porque este vehículo hay que hacerle el adaptativo de o el reset de la mezcla aire combustible si no queda con un leve porque él hace él se adapta a la falla en la mezcla entonces ya ya le cambiamos le hicimos todo su mantenimiento importante con el escáner cuando vayan a hacer reset este vehículo es de este tipo de perilla verdad aquí apaga entonces importante cuando vayan a hacer un reset si ustedes hacen esto para ascenderlo la primera vez la segunda vez la tercera vez ve que no hay ningún tipo de movimiento en el en el entonces la manera como escanear el vehículo y hacerle reset porque prendido no se puede hay unos reset que no se pueden hacer prendido otros hay que hacerlo apagado pero vean para poder entrar en modo de encendido en este vehículo dándole así él no él no entra en modo encendido para poder tener acceso con el escáner hay que dejarlo pegado tres segundos vean uno dos tres y él activa el vehículo sin encender ya de ahí el escáner entra hace los reset hace los todo lo que tengas que hacerle ya él lo permite pero mientras que esté apagado así no hay manera pero la manera de ponerlo activo es como les estoy explicando tres segundos la perilla pegada uno dos tres y hay activación inmediata entonces ya ahí pueden trabajar con el escáner bueno esto ha sido todo por hoy ya terminamos con este vehículo hoy ya lo vamos a entregar ya gracias a dios está prendiendo bien vean todo no tiene luces en el tablero todo está perfecto ya espero que le haya servido de ayuda este es un carro muy complicado había que tener paciencia buscar es muy nuevo hay muy poca información en los programas de apoyo tuve que inclusive escribirle para que me mandaran información adicional bueno si te gustó el vídeo si te ayudó suscríbete dale a la campanita de notificaciones y que pasen un excelente día por qué y los vamos a ver